que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de genshin impact yo sé que les dije que iba a ahorrar hasta que terminar el banner pero ya ven que se nos juntaron por ahí los 10 deseos que nos regalaron nos regalaron las 300 protogemas de ayer en códigos que si aún no lo tienes ve a la pestaña comunidad el canal ahí subí los códigos nos regalaron pues varias cosillas ahí las las protogemas de los últimos cuatro correos yo espero que mi hoyo regale un poquito más de cosas yo creo que lo va a hacer yo creo que va a mejorar un poquito más de cosas debe hacerlo porque aún no tiene contenta la comunidad pero bueno ese es otra cosa no porque estamos aquí gente resulta que yo aquí en este banner llevo 24 deseos ok en el banner de la kokomi llevo 24 deseos y yo obviamente no quiero a kokomi pero quiero dupes de rosaria entonces lo que a mí me interesaría es dejar este banner listo o sea bueno más bien dejar el banner de personaje cerca del del su piti del soft piti o como le quieran llamar al deseo 75 bueno al deseo 74 y ya casi listo para cuando salga ajustado quiero tirar por ajustado pues tener probabilidad de sacarla no quiero que me salga como entonces yo ahorita tengo un poquito más de deseos como para llegar al 80 más o menos con esto ok entonces si tengo 24 deseos tirados voy a tirar 50 para quedarme en el 74 espero que no me salga el legendario si me llega a salir legendario obviamente que no sea kokomi para tener el promocional asegurado este no quiero la concha de kokomi pero vamos a ver qué pasa lo que acabas de primero es tirar aquí tengo nueve deseos en el en el permanente vamos a tirar el permanente ok recuerden que esos nueve deseos bueno cinco de esos deseos los saqué de las gangas de paimon ya se resetearon una diona y ahora tengo seis y ahora tengo seis constelaciones bueno no está mal puntitos recuerden que las las gangas de paimon ya resetearon así que váyanse a comprar ahí sus deseos con el creo que es el brillo estelar no en este banner vamos como en el deseo 25 30 o sea con la perspicacia bueno no no nos va a salir legendario no creo no creo no debería ok no debería salirnos el legendario aquí todavía no ya saben que este banner le llegamos al pit y siempre tirando estos que son que son encuentros es que no me acuerdo bien del nombre encuentros llegamos al pit y siempre tirando encuentros de los que nos regalan no gastamos protegemas y o de momento yo no he gastado protegemas aquí por eso es que tardo meses gente para llegar al pit y tardó meses en llegar y al final me trolea el pit y me da el orgullo celestial no de ti no espero nada maldito banner ya sabía ok entonces bueno ahí vamos acumulando vamos a tirarle ahora sí a la concha de kokomi ojalá que no me salga gente ojalá que no me salga como el meme ok ojalá que no me salga como el meme vamos te cruzando los dedos eh primeros 10 recuerden que vamos a tirar 50 nada más 50 vamos no salgas ok si me llegase a salir ojalá me saliera ya para poder ahorrar más deseos si me saliera un legendario y yo y como dije que no fuera que no fuera kokomi a ver rosaria ahí viene rosaria eh ahí viene rosaria aquí está la primera rosaria aquí está no aquí no ese no tengo 6 constelaciones también también la tengo 6 constelaciones no loco si son mis dos personajes más usados en el team yo creo mis dos support más usados no que mal que siguientes 10 ok vamos llevamos 20 bajamos miren con que me salgan dos rosarias si me salen dos rosarias la neta que me doy por por bien servido a ver vamos vamos aquí está aquí ahí está eso la primera ahí va la primera eh ah está hermosa la rosaria eh ahí va la primera excelente excelente que me salgan dos gente que me salgan dos vamos a ver qué es esta constelación que me salgan dos y si me doy por bien servido este que habíamos dicho que era importante si aumenta la oración del ulti esta es buena eh esta constelación es buena yo quiero la rosaria para suportear la última constelación nos baja la resistencia física bueno les baja la resistencia física a los enemigos seguimos no aquí no era aquí ok llevamos 20 no nos vayamos a pasar 20 siguientes 10 vamos eh vamos ok no es legendario llevamos 30 con este no vamos rosaria 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 ahí yo creo que cuando cuando llegas con con un personaje a 6 constelaciones no deberían de salirte más yo creo que me debería cambiar eso ahí está no esa no loco y ahora tengo también como no sé rango 5 yo creo llevo 30 gente 40 40 tirados eh no no salgas por favor legendario no legendario no legendario no legendario no bien 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 ahora necesito otra rosaria por favor dame una 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 rosaria una 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 esta es esta no bueno veidú está bien 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 no la tengo completa creo que con esa la completo eh oh gente se viene veidú ahora sí ahora sí se viene veidú ah no mentiras yo pensé que la iba a completar tras ser atacada los ataques normales de veidú tienen un 20% de daño hoy esto está bueno esta constelación está buena ok excelente no está mal no está mal eso 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 no me no me molesta tanto no como que me haya salido la que sin y la que gente llevamos 64 deseos acumulados 64 deseos voy a tirar 10 nada más para que armen el 74 así que este es mi último mi último tiro recuerden que del deseo 75 al deseo 80 las probabilidades de sacar el legendario aumentan muchísimo entonces último 10 por favor una rosaria es todo lo que pido es todo lo que pido por favor por favor una más no 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 esto no 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 que arruinar esto no haya pasado esto jamás me haya pasado al deseo 65 no increíble no me ha pasado por la concha de coco mi loco voy a tener que censurar eso este no 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 que me va a acabar la fregar esta pinche arma No, gente, es que yo no quería a Kokomi, no, a ver, no, no, que troll, que troll, que troll el pinche Iván, bueno, vamos a rascarle deseos, por lo menos, no, gente, no, eh, toque ascenderla, no, gente, esto, que mal, eh, que mal es esto, que, 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 pésima, pésima tirada, jamás me haya pasado, jamás me haya pasado que, que tirara, que me salieron legendarios casi tan pronto, creo que en el banner de armas, sí, en el banner de armas me salieron dos lanzas, así como muy seguiditas en el de armas de Val, pero en personajes creo que no me ha pasado que me saliera antes del soft pity, algún personaje legendario, qué pésimo, qué pésimo esto, ya podemos seguir tirando sin problema, no, qué pésimo, gente, pésimo, o sea, ni siquiera, ni siquiera me salió, ni siquiera me salió la rosaria que quiero, a ver si me sale por aquí, hombre, gente, horrible esto, eh, puede ser, a ver, por lo menos dame la rosaria, por lo menos dame la rosaria, ya, por lo menos, no, 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 no puede ser, o sea, no, me arruinó, qué feo, qué feo me arruinaste, qué feo me arruinaste, o sea, yo ya, ya iba a parar ahí, pues ya iba a dejarlo ahí listo para Jutao, horrible, gente, horrible esto, eh, no vi, no vi el, la presentación de la 2.2, pero creo que anunciaron el, ya el rerun de Jutao y Tartaglia, no sé si ya son los bandes que siguen, no importa, ojalá sea, ojalá no sea el de Jutao el primero, o no sé si vengan juntos para poder ahorrar más, que ahora tengo que ganar un pinche piti completo, o sea, nos quedamos con, ¿qué? ¿Cuatro deseos? ¿Acumulados? No, gente, malísimo esto, eh, malísimo, 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 este, nos va a hacer el siguiente video, sobres.